Jiménez, que fue la primera, segunda, tercera, notable el Mago. Y aquí pudo desequilibrar, Palestino, siempre Jiménez, Jiménez, Jiménez. ¡Buenazo! Luis el Mago Jiménez vuelve al equipo que lo vio debutar y lo hace en grande. ¡Gol de Palestino! Estoy feliz, estoy feliz. Hace 40 años, para nosotros principalmente, para nuestra familia, la gente que trabaja acá. Pero después está todo un país afuera, un país que sufre. Así que, feliz. Feliz. Misma hazaña alcanzada por Elías Figueroa en 1978. Peñuelo me acostumbré a ser campeón, siempre éramos campeones, campeones. En Brasil lo mismo, gané todos los campeonatos gauchos, campeonatos nacionales. Pero cuando ves en tu casa, en lo tuyo, esa alegría inmensa. ¿Cómo fue que estos dos históricos del fútbol chileno decidieron volver al país para llenar de gloria a Palestino? ¡Gracias! 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 La cara del mago que saluda. Yo creo que Jiménez llega en un buen momento de su carrera. No llegó terminado, llegó bien. Y eso lo vemos hasta el día de hoy. Un jugador de una técnica sobresaliente. Cambio Jiménez, el 28 ya está en la cancha. A Jiménez, Luis Antonio Jiménez. Un buen empresario que no tiene absolutamente nada que ver con fútbol. Ellos compraron mi paz a Palestino y me preguntan dónde quieres ir. Yo estaba en el sudamericano, sub-17. Y yo le digo, mira, yo quiero ir a Italia. Yo quería ir a Italia y lo conseguí. Es como un gusto que me estoy dando de jugar en Palestino. Me encanta y quiero ser un aporte. Al final es lo que siempre he querido, donde he ido. Sobre todo ahora en Palestino que es como... Lo tomo como con más responsabilidad. La seriedad de Bozo. Los fuegos de artificio están en el cielo iluminando la Florida para decirle a Chile y a todos que tenemos final con dos equipos queridos y entrañables. Con dos equipos históricos. Con dos equipos de larga data. Lo importante era para Palestino volver a ganar algo grande después de tanto tiempo. No era campeón desde el 78. Como decía Ivo Basay, las finales están hechas para ganarse. Aquí están ellos. Soy Bás. En sus marcas listas, Rafael comenzó la gran final. Es un partido de bastante presión, donde Humera ahí de vuelta un poco de ansiedad también de jugar pronto. Palestino saca ventaja con un gol en el último minuto y definirá la copa en su propia casa. Con un error de Joaquín, que va a tener una noche inolvidable. Lo lamenta, se tapa la cara. Es dramático lo que se ve fuera de pantalla. Lo gana Palestino 1 a 0, pero hay revancha. Este partido era importantísimo poder sacar un resultado positivo acá, sobre todo que teníamos la posibilidad de cerrar en casa. No nos podemos confiar. Hasta que estemos matemáticamente listos, vamos a seguir dándolo todo. Y la diferencia que creo que estuvo en Jiménez, uno empieza a revisar el equipo de Palestino y está Jiménez, César Cortés, El Pájaro Gutiérrez. Son jugadores de muy buena técnica, jugadores que saben jugar al fútbol. Nunca había visto la cisterna tan llena. Fue emocionante, emocionante. Todo el ambiente que se vivió, era toda la gente de nuestro club. El jugador, estoy controla su fenómetro, hace sonar el silbato, que es música para nuestros oídos, porque el fútbol ya se vive aquí en el municipal de la cisterna. Y es la primera en construir la réplica paletino. Muy bien Gutiérrez, César Cortés, a picar Campos López, habilitado Campos López, ya el primero Campos López. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Paletino! ¡Gol! Y la derecha, la pelota rebota en González. Logra a empezar Julián Fernández, Yopo con la réplica, cargan tres, defiendan dos, la conductora de Jibera, por la derecha Campos López, por el segundo Campos López, el centro Gutiérrez, solo Cortés, le va quedando a Jibera, ¡Gol! 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 Lo único que quería era dedicarse a la gente que había ahí en el estadio y nada más marcarse, salir corriendo hacia afuera para estar muy cerca de los hinchas, porque la verdad que es una linda sensación de que toda la otra gente te esté apoyando. Levanta a Ledesma, la marcación del lateral. Bueno, el pase para Osvaldo Bozo, Busca el de acuerdo y lo consigue, siempre Osvaldo Bozo, viene el descuento, ¡Sergí, gol! ¡Gol! A minutos de terminar el primer tiempo, Sergi Santos e Ignacio Geraldino empatan el partido. ¡Gol! ¡Geraldino! Es entonces, cuando todo puede suceder, que es importante recordar el mítico palestino del 78. ¡Gol! Ignacio Geraldino y la zurda para colocar a la fruta en el fondo de las redes. El equipo dirigido por Caupolicán Peña contaba con figuras como Oscar Fabiani, Manuel Rojas, Rodolfo Dubó y uno de los mejores jugadores de la historia, Elías Figueroa. Elías Figueroa, él es figura de Chile en el Mundial de 66 y tiene un gran sudamericano en el 67 en Montevideo y va a Peñarol. En Peñarol triunfa y de Peñarol va a Inter de Porto Alegre y en el 75 él es campeón de Brasil, por primera vez el Inter es campeón de Brasil con el gol de Elías Figueroa, el famoso gol iluminado. Y Enrique Atal, que era el presidente palestino, tiene la locura de traer a Elías Figueroa y lo va a buscar y le pagan una fortuna al Inter y él también quería volver a Chile. Yo me encariñé mucho con palestinos porque hizo un sacrificio muy grande y yo quería volver y ellos hicieron un sacrificio grande para que volviera. Cuando yo dije, yo vengo a ganar, no vengo ahí a pelear en últimos lugares y se creyeron el cuento y además que habíamos buenos jugadores, eran buenos jugadores, ¿me entiendes? Todo esto empezó en el 74, después empezamos porque llegamos gente de todos lados. Sí, se armó, se armó una cosa increíble. Y después, claro, cuando el 78, a medida que fuimos jugando, nos fuimos dando cuenta de lo que estábamos haciendo, ni nos dábamos cuenta. Nosotros jugábamos y veíamos que todos los partidos, los equipos, nos jugaban a muerte a nosotros, nos querían ganar. Entonces, veíamos eso, sentíamos eso. Era muy difícil que palestinos no fueran campeones. Era un equipazo ese, era un gran equipo que jugaba de memoria. El partido antes, me fracturé la mano, ¿no? Y me enyesaron y dijeron que no va a poder jugar, ¿no? y con la mano fracturada, quebrada, fui adentro porque quería, sabía que teníamos que ganar. Al otro día, como moda, se veía con los niños con esto vendado acá, ¿no? Hay niños que imitan el peinado de algunos jugadores, pero estos andaban con la mano vendada acá, imitando un poco eso. Cuadro de Palestino, línea recta hacia el arco que defiende en EF. Sector norte del Estadio Nacional. Valor Rojas. ¡Gol! ¡De Palestino! Nosotros teníamos una... Yo si así, ellos ya sabían si era pasado o si no era corto el tiro. Y yo le hice que era pasado así un poco pasado y yo vi, entonces vi que se le pusieron uno o dos delante mío y ahí le hago el quite y ya cabecé. Cuando cabecé, ya vi que era él. Un saludo de la esquina y gol. ¡Gol! Se va colocando Manuel Rojas. Está en el área de castigo, en peligro. ¡Hizo el centro! ¡Auto gol! ¡Qué lindos recuerdos! Uno tuvo recuerdos de tantos lugares, pero parece que los recuerdos de casa son siempre mejores porque ya en español me acostumbré a ser campeón siempre, éramos campeones, campeones. Íbamos afuera, ganábamos Copa Carranza, era campeón. En Brasil, lo mismo, gané todos los campeonatos que hubo hecho campeonatos nacionales, pero cuando ves en tu casa, en lo tuyo, esa alegría inmensa, ahí está la copa. ¡Qué bonito! Mismo protagonistas de lado y lado. Perfecto, tranquilidad entonces, de momento en las bancas técnicas, el Cotto Riviera, en auda, chiste aliano, Ivo Basay en palestino, silbato de Eduardo Gamboi, nos preparamos amigos para un segundo tiempo que seguramente ha de estar incluso más infartante que el primero. ¡Viva! Manotazo del meta, le quedaba Campos Toro en inmejorable posición, pero lo que dio para su pierna menos sabe, la que tiene tan solo para acelerar, le pegó con la derecha a Campos Toro. Llegué para la muda, pues ahí se lamenta la gente. Giraldino y el centro, cabezazo. El técnico calma la esposa y tiene un par de tips para que podamos mantener la calma y tratar de seguir con otro juego que nos caracterizaba en ese momento que era bastante ofensivo y de marcar goles. 500 penales, este empate significa que el campeón es palestino. Jiménez, que fue la primera, segunda, tercera, notable el mago. Ya aquí pudo desequilibrar palestino siempre Jiménez, Jiménez, Jiménez. ¡Golazo! ¡Gol! Luis Jiménez sella esta inolvidable campaña con un golazo que le da la copa a palestino. ¡Mi voto para él! ¡Tú decides, Pato! ¡Je palestino, campeón palestino, campeón palestino, campeón! Leonardo Sabor, Sergio Més, en Dios, Fabiani convirtieron en 3 a 3 y luego en la definición un brinco. Teníamos una canción en el camarín le cantamos a Luis esa de y de la mano de Luis Jiménez. Toda la vuelta vamos a... ¡Muyas emoción! Esa es la imagen de este palestino. Estoy feliz, estoy feliz. Hace 40 años para nosotros principalmente, para nuestra familia, la gente que trabaja acá. Pero después está todo un país afuera. Un país que sufre. Así que feliz, felices. 40 años que habían pasado donde el club no había conseguido un título. Yo creo que son muy pocos y claramente son pocos los jugadores que quedan en la historia de este club por título. La verdad que se ha recuperado. Es un palestino que tenía equipo. Es un palestino que ha encontrado el orden defensivo. ¡Cállate campeón! ¡Cállate campeón! Yo creo que no hay nada cosa más linda que ser campeón. La verdad es eso. Se olvidan muchas cosas, ¿no? Se olvidan cosas negativas. Porque ser campeón es ganarla a todos. Ser el mejor. ¡Cállate campeón! ¡Cállate campeón! ¡Cállate campeón! ¡Cállate campeón! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.